Hola, hola, bienvenidos un día más al canal. Si eres nuevo por acá, me presento. Mi nombre es Laura Vanessa y en este sitio te estaré comentando cómo siente, cómo piensa y cómo vive el cubano que está dentro de la iglesia. Hace unos días, pues, hice en este canal mi primera video reacción y ahora me tocará seguir porque ahora mismo estoy inhabilitada, mi gente, para poder salir a la calle y hacerle videos en correspondencia con nuestra realidad. Entonces, bueno, voy a seguir reaccionando a Puerto Rico, a la isla del encanto. Y en esta ocasión voy a ir directamente a conocer uno de sus 10 platos tradicionales o favoritos. Más bien voy a entrar en lo que es la gastronomía puertorriqueña y ver por demás qué tan parecida es a la nuestra, a la cubana, como tal. Bueno, sin más muelas, vamos a comenzar a, no olvides, suscribirte para que me apoyen. Listo. Y al canal que estaremos reaccionando hoy será al de Tutoriales Gerbering. Aquí les voy a dejar para que vayan a su canal y contribuyan con él. Se suscriban y lo apoyen. Así que sin más muelas, comenzamos. Hola, qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerbering. Y en esta ocasión les traigo 10 comidas típicas, deliciosas de Puerto Rico. Acompáñenme en esta historia. Encontrar las 10 comidas típicas de Puerto Rico es difícil, porque hay muchas influencias diferentes en su cocina. Hoy en la isla puede encontrar muchas opciones de alimentos diferentes, con influencias del chino al italiano. Pero a continuación se encuentran los 10 alimentos más típicos de Puerto Rico. Aunque Puerto Rico es una comunidad de los Estados Unidos, su cultura, sus alimentos y su forma de vida están más estrechamente vinculados con los países de América Latina. Su cocina es el resultado de tres influencias principales, el chino, español y africano. Bien, rápidamente vamos a empezar con el número 10, mofongo. Bueno, ya he estado escuchando acerca de este plato en algunos videos que he estado viendo. Y parece como que muy, muy, pero muy popular en Puerto Rico. Pero bueno, vamos a ver cómo va esto. La combinación de plátanos, chicharrón y ajo hacen de este plato una verdadera delicia. Este plato es considerado el más popular de la isla. Se puede encontrar en la mayoría de los restaurantes que sirven comida puertorriqueña. Y puede tener cualquier tipo de carne o vegetales mezclados para hacer una comida completa. Se ve súper rico. Bueno, el plátano aquí antiguamente como que no se utilizaba mucho. Comer plátano era un poco como un descrédito. Más bien los cubanos comíamos el plátano cuando teníamos el estomago mal y todo esto. Y lo, bueno, y alguna que otra persona que lo prefiriera o así. Ahora no. Ahora todos comemos el llamado fufú de plátano. Es más o menos como se le dice aquí en Cuba. Es más bien como aporrear el plátano de alguna forma, ya hervido. Y luego, bueno, lo comemos con alguna que otra cosa, alguna que otra proteína o un poco de grasa y tal. Así es como supuestamente comíamos el plátano en Cuba. Pero es algo muy parecido a esto. Es simplemente delicioso. Número 9. Pollo Azopao. El clima cariño de la isla no impide que los habitantes disfruten esta sopa caliente. Se ve súper rica y bien condimentada. O sea, que ve un plato atrayente así a la vista. Debe saber genial. Azopao es una sopa. Un gumbo. Un guiso. Todo un plato. Este plato es genial. Con un lado de tostones que son rodajas de plátano frito. Simplemente espectacular. Ni idea. No sabía que podían ponerle rodajas de plátano ahí así como maduro. Pero bueno, debe saber bien. Número 8. Arroz con pollo. Bueno, esto sí. Antiguamente aquí en Cuba yo pienso que, bueno, en mi casa, en mi familia, este arroz se comía los domingos. Que más bien le decían arroz amarillo con pollo. Pero era un plato tradicional así. Pero este lo veo con más cosita, con su aceituna, con su cosa y tal, así. Entonces me parece como un poquito más, más sabroso. Este plato simple, pero delicioso. Es el más preferido de los puertorriqueños. Y el más cocinado en hogares puertorriqueños. Es muy popular debido a su fácil preparación. Y porque no hay necesidad de comprar ingredientes que eliminan el presupuesto. Así que económico y súper delicioso. Ahora mismo este plato en Cuba no es nada económico. Puesto que comprar un poco de arroz te cuesta un montón. Y el pollo también. Así que económico para nosotros sí ya no lo viene siendo. Viene siendo como un platico de lujo ya y más o menos. Pero veo que tiene sus cositas ahí como tomate o ají. Algo así no defino bien. Pero se ve rico, mi gente. Muy rico. Un manjar a su paladar. Número 7. Bacailitos fritos. Cuando anhelas algo frito, cogiente y salado. Los bacailitos son el aperitivo perfecto para morder. ¡Niam, niam, niam! Eso sube bien. Pero... ¿Cómo se hace? Hecho de bacalao, cilantro y otras especies. Estos son comunes en kioscos alrededor de la isla del encanto. Así que, pajaritos fritos te encantarán. Me imagino que debe ser como una fritada, como algo así como súper rico. Rico, qué guay. Número 6. Arroz con pillón pies. Arroz con pillón pies. Este plato es popular en todo el Caribe, pero el toque puertorriqueño proviene del uso del sofrito en la receta. Bueno, que alguien me explique cómo es eso, porque realmente no entendí de mucho. Más bien, parece otro típico rojo-amarillo con alguna que otra cosa, como se decimos aquí en Cuba, pero... Se ve muy bien, pero... Que alguien me deje dicho en los comentarios, porfa, cómo se hace. ¡Dichoso! Número 5. Alcapurrias. Sí, esto lo he escuchado muchísimo, muchísimo. Pero en realidad no tengo ni idea de cómo se puede hacer. Pero se ven ricas, se ven como unas empanadas o algo así. Vamos a escuchar. Más la de platano o yuca rellena de carne. ¡Guau! ¡Qué bien! A mí me encanta la yuca. Y sí, está rellena con chicharrones, con carne, con cualquier cosa y así. ¡Uf! Me encanta. Pero bien, aquí más bien aquí se hacían un tiempo así redondito y se les decía como papa rellena. Y lo hacían de yuca, porque aquí no lo hacían con papa. Lo hacían con yuca, el preparado y tal, y lo rellenaban con lo que pudieran. Con un poco de picadillo, con unos chicharrones y tal. Que no era malo, créanme. No era malo. Pero me imagino que eso debe saber. Muchísimo mejor. Esta merienda, ligeramente crujiente, se puede encontrar en muchos kioscos cerca de la costa en toda la isla. Así que si viaja a Puerto Rico, no olviden disfrutar de unas deliciosas y sabrosísimas alcapurrias. Número 4, arroz mamposteado. ¡Wow! Arroz mamposteado. Según lo que estoy viendo aquí, tiene como pedacitos de bacon. Con algún tipo de frijoles, con algún tipo de frijoles, no lo distingo bien. Y alguna ensalada. ¡Wow! Qué bien. Qué rico se ve todo eso. Riquísimo. Mamposteado. Esta comida rápida y fácil de arroz y frijoles es el perfecto ahorrador de comidas de última hora en cualquier hogar puertorriqueño. Y por qué no en cualquier lugar. Y encima creo que esto es como unos platanitos fritos. Qué bien. Desde cuando el cubano no come así, mija. Latinoamericano es delicioso quiso. Puerto Riqueño es simplemente delicioso. Número 3, tembleque. Un postre común. Tembleque. Bueno, el nombre. El nombre es un poco así, como rarote para nosotros, pero veamos qué es. Este pudín de coco cremosísimo. Es perfecto para seguir cualquier comida. ¡Wow! A la vista sí se parece mucho al arroz con leche que nosotros hacemos aquí en Cuba. Pero ese parece que tiene como una mezclita de coco y tal, como me está diciendo. Pero qué rico, qué rico. Puerto Riqueña. Así que, pruébalo porque es una verdadera delicia. Lo creo. Número 2. Sancocho. Esa es otra cosa que he escuchado muchísimo en muchos sitios, en muchos videos, tal vez en películas, en series. He escuchado hablar mucho del famoso Sancocho. Bueno, si ustedes supieran, mi gente, lo que en Cuba se les dice Sancocho. En Cuba más bien, el Sancocho es como decir el desperdicio, los residuos de las comidas que van quedando de un día para otro y que ya no se van a utilizar y entonces se les lleva de comida al puerquito, al lechoncito, al marranito. Eso es lo que nosotros le llamamos Sancocho. Y esto más bien aquí en Cuba le decimos como un caldo o una caldosa. Si es que tiene muchísimas cosas variadas dentro, pues le decimos como una caldosa que más bien lo hacemos cuando tenemos fiesta y cocinamos para muchas personas. Pues así, pero igual, el nombre no es importante. Lo importante es todo eso que se ve tan rico y me imagino que la calidad es cierta. Este es abundante caldo de carne y verduras con zanahorias, cebollas y maíz. Es una comida de una sola olla. Es un plato dominical favorito y coloquialmente se considera una cura de resaca o goma o hangover. ¿Cómo usted le quiera llamar? Aquí para curar la resaca, las personas mayores siempre decían, uff, necesitas un caldo de pollo o un caldo de gallina. Eso más o menos te va a mejorar. Más bien aquí dice la frase de un caldo de pollo levanta un muerto. Es una frase típica cubana. Pero no sabía que es acocho. Pero el acocho sí es muy, uff, como que te da energía. Como dijéramos aquí en Cuba. Como la caldosa. Pero ya les dije antes, el nombre no es importante. Lo importante es el contenido. Pero es simplemente delicioso y reconstituyente. Y finalmente el número uno, Piononos. ¿Piononos? Yo sí nunca lo he escuchado. No decirlo bien. Si usted es de Puerto Rico, por favor no se sienta ofendido. Estoy haciendo este video con mucho cariño y mucho respeto para la comunidad de Puerto Rico. Así que vámonos con el número uno, Piononos. Estos deliciosos bocadillos básicos crujientes en el exterior se pueden encontrar en la mayoría de puestos de carretera alrededor de la isla. La próxima vez que visite la isla, asegúrese de encontrar estas fantásticas 10 comidas típicas de Puerto Rico. Y pruébalas. Les sorprenderán los sabores que han sido moldeados por muchas influencias. Pues bien amigos, hasta aquí este delicioso video de Tutoriales de Brick. Bueno mi gente, me ha parecido que los platos típicos puertorriqueños son muy parecidos a los cubanos. Muy parecidos, utilizan muchísimo el arroz, que a nosotros no nos puede faltar cuando no hay arroz en una casa. Pues decimos, wow, que hambre, vamos a comer muy pero que muy mal. Lo otro es que utilizan muchísimo el plátano, el coco y hacen muchos caldos, caldos energéticos que te llevarán a vibrar, me imagino. Es una palabra, me encanta, me gusta lo que cocinan los puertorriqueños. Me gusta su música también, yo creo que tiene como ese sabor. Me encanta tantas cosas de Puerto Rico que de verdad visitarlo sería una de mis grandes opciones o mis sueños. Y bueno, sin más mi gente, sin mucha muela, espero que te haya gustado el video. Una vez más les recomiendo que vayan al canal de Tutorial, que seguro les va a ir muy pero que muy bien. Y a mí, por ejemplo, me encantaría que me dieras un like, que te suscribas, que compartas y que actives la campanita para que sepas cuando suba mi próximo video. Así que sin más, por la gente, les dejo un beso y chao. ¡Gracias!